¡Llegó a Guacho! ¡Pollería! ¡El Pollo del Ocho! Decías que me había preparado un poquito con lo que te me gustó. Y te invitamos a nuestra gran inauguración este sábado 4 y domingo 5 de septiembre en la calle Nicolás de Piero la 155, Guacho. Con los ofertones, un pollo, más papas crocantes, más ensalada, más crema, a solo 50 soles. Medio pollo, más papas crocantes, más ensalada, más cremas, a solo 26 soles. Un cuarto de pollo, más papas crocantes, más ensalada, más cremas, a solo 14 soles. ¡Que no te lo cuenten! Y por estos dos días de inauguración, por la compra de un pollo, reclama un cuarto de pollo más, completamente gratis. ¡Pollería! ¡El Pollo del Ocho! Aprovecha nuestros dos días de inauguración, sábado 4 y domingo 5 de septiembre en la calle Nicolás de Piero la 155, Guacho. Delivery llamando al 994-165-598. ¡Pollería! ¡El Pollo del Ocho! ¡Sazonamos hasta el alma del pollo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.